Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta, continuando donde lo dejamos con la niña. En el anterior episodio nos enfrentamos de nuevo a la rubia, que parece que es nuestra hermana o nuestra mejor amiga o algo del estilo. Se fue... ¿Qué haces? Sí hombre, estás muertísimo. Se fue el avión a la basura y ahora supongo que vendrá un boss, la virtud cardinal Prudencia. Bueno, ya vimos que este juego mejora si saltas las cinemáticas, si simplemente juegas como un loco a matar peña, pero no lo haré. De momento me quiero pasar la historia, como algunos otros, no creas que... Ahí estás, prudencia. Es el bicho este gigante, que vimos que la hermana trabajaba con los sabios de Lumen. Toma ya. Sapiencia, bueno, prudencia. ¡Ja! ¡Me cierras la boca! Tratan de resucitar a Dios, ¿verdad? Es el jubileus ese. La creadora, claro. Y eso se habla de la caza de brujas del medievo, vaya. ¿Tiene un código de barras el bicho este? Vamos a luchar encima del bicho. Esto es muy bar... ¿Qué dices? A ver cómo es el combate. ¡Adiós, encima de esto! Uh, pues es difícil darle, entonces. Ahora. ¡Ey! Ahí creo... Bueno, le he esquivado, ¿no? Sí. Ah, mira, le he roto un brazo. Vale, vale, vale. Ah, vale, es el brazo... Los bichos estos son los que tiran cosas. Uno menos. Perfecto. Uh, vaya. ¡Eh, oye! Era muy difícil esquivar el que sale. Ese que sale del... Vale, ahora. Estos están... Estos son los que faltan. ¿Quién me ha apuntado como cosas? Vale, ojo. Ahora, ahora. Ahora me ha apartado bien. Esta es fácil. Vale, me va a matar, como siempre. Pero bueno, así me hago la idea. Vale. ¿Me queda esta? No, la de la otra. Me queda justo la contraria. Ah, qué mal. A ver, a ver qué hacemos. ¡Toma! ¡Una araña! ¡Qué susto! ¡Eh, mira, está desnuda, vaya neta! Ah, vale, que se lo... ¿Cómo? ¡Ah, vale, 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 vale! Hay que dirigirlo. ¡Oh, me he equivocado! ¿Qué dices? He fallado un botón. ¿En serio, tío? Ahora, vale, vale, vale. Directamente. Vale, vale, vale. Jope, que mal. He fallado un botón. Vale, 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 vale. Ahí, ahí. Vale, ahora. ¡Para ti! ¿Ya está? Pues no he hecho nada. ¡Uy! ¡Qué basura! No he hecho nada. Voy a abrirle esto, supongo. Que es donde le haces daño de verdad. A ver, vale, fuera. ¡Ah! Me lo comí, tío. Contra ese ataque no puedo, eh. Se me hace súper difícil de esquivar ese. Este está fácil, porque solo se tira. Ahora sale. Y ya está. A pegarle. ¡Jope! ¡Ah! Ahí es, eh. Bueno, no me lo he comido, pero... Tampoco he esquivado. Vale, a ver, otra vez. Mira, ahí lo he esquivado bien. Ahí también lo he esquivado bien. Este chaque es una sorrada. ¡Uf! Lo mismo me lo como. ¡Uf! Pues no. ¡Jope! ¡Cómo mola! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Dios! Pues me lo comí. Bueno, me comió él a mí. ¡Uno! Hay que pegar un giro rápido. Siempre aparece donde vas a caer tú. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! Segundo clímax. ¡Me va a matar! Pero yo qué sé. Sigue la araña ahí, eh. En mitad del mar. ¿Qué es lo bueno? Vale. Y... La tengo. Es muy factible, eh. Es muy factible este boss. ¿Sabes qué? Como siempre fallo al no saber... ¡Muy bien! Fuera alas. ¿Tengo chupa chups? ¡Oh, fuck! ¡Oh, Dios! ¿No tengo chupa chups? No paro ir al menú, así que supongo que no. ¿Qué está pasando? No, no, no. Me estoy perdiendo, eh. ¡Adiós! Vale. Pero lo difícil que sea es acercarse, supongo. Sí, porque sigue entre las bombas y el rayo. ¡Uh, madre de Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! Es que me da todo miedo, tío. Es que me ha dado un golpe, tío. Que es lo malo. ¡Eh! A ver si que puedo abrir el menú. ¿Tengo objetos? ¡Sí! Tengo un chupa chups. ¡Uh, para mí! Vale. ¡Ah! 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 ¡Jope, tío! ¡Qué mal! ¡Ahora! ¡Oh! Si le esquivas lo revientas, eh. ¿Va a volver a hacerlo de empujar? Sí, vale. Vale, vale. Esto es fácil. Llegar hasta él es fácil. O sea, no es muy... ¡Bua! Es que aumenta velocidad. ¡Madre de Dios! Ya no activa tiempo bruja, eh. ¡Eh! ¡Qué mal! ¿Cómo me mate ahora, tío? Venga, venga, venga. ¡Toma! ¡Y! ¡Lo activa tiempo bruja! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Mierda! ¡Me va a matar! Tengo demasiada poca vida. ¡Oh, sí que lo activa! ¡Oh, pues qué bien! Si es que solo a tiros me lo podría cargar, tío. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Clímax, clímax, clímax! ¡Toma! ¡Uf! ¡A un pixel! ¡Sin morir! ¡Muere júbilo! ¡Jeje! ¡Una buena araña! ¡Una buena araña! ¡Sí, sí! ¡Nada, nada! ¡Joder, tío! ¡Los demonios son mil veces más poderosos que los ángeles! ¡Pero exagerado, eh! ¡Mira eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y! ¡Nunca ha llegado al máximo, tío! Bueno, pues ya estaría. ¡Adiós! ¿Se lo come? Desaparece. Ahora me va a hablar, ¿no? Siempre te habla. Una vez. ¡Jeje! Siempre habla cuando se lo queda un cacho. ¡Se ríen! ¡Se ríen! Están hechos literalmente polvo. Jubileus es dios, eh. Es una diosa. En este mundo es diosa. Lo cual está curioso, cuando menos. ¡Ah, y todo esto ocurrió en tiempo brujo! Sí, porque este hombre no había ni llegado al helicóptero. ¡Jejeje! ¡Qué bueno! O sea, no tiene ningún tipo de sentido, pero sí. Todo esto había ocurrido antes de que ellos llegaran siquiera al helicóptero. No supongo que lo pilotara otro, ¿no? ¡Adiós! Otro bicho. ¿Por qué lo pilotas? ¿Es verdad? ¿Por qué lo pilotas tú? ¿En fact? ¿Quién había traído el helicóptero hasta aquí? ¡Ah, él! O sea, él había traído el helicóptero, se había bajado, había salvado el anillo y ha vuelto. ¡Madre de Dios! ¡Qué huevos! Tengo huevos a dejar un helicóptero parado en mitad del cielo, eh. Vaya. Algo me dice que en algún lugar, en algún edificio de esta ciudad será el bosfinal, pero me pregunten cuál. Lo he desbloqueado. Sapientia, maestro de los mares. ¡Oh! Mira, mira, mira. Venga, venga, a ver esa... ¡Oro! ¡Toma ya! Por usar un objeto, no me han dado el platina. Y por el... Bueno, claro, por daños. Pero en combo y en tiempo lo he hecho genial, eh. Maravilloso. Muy bien. ¡Oh! A ver. Papi, necesito otro chupa chups. Que pocas balas me dan tras un boss, eh. Ah, este es de 10. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Todo... Ya, ya nada. Ni daba 5 y 5 más. Con 20 no hago nada. Bueno. DJ Smil, me ha comprado algo. A ver, ahora vamos a ir a las puertas del infierno a ver qué hay. Uh, estamos ya, eh. No sé cuántos episodios son, pero tiene que quedar poco. Isla del Sol. Que habla de la pistola. A ver, ya nada más no tengo nada de interés, eh. Porque esto no las quiero tampoco. Uh... A esto no sé exactamente, a ver. Uh... I más B para activar este efecto, vaciar a la barra mágica. Suena el invocable del pandillo juvenil, no voy a tener diablillo. Un pulgatorio. I más B para activar este efecto. Siempre es I más B. Hay alguno que sea pasivo. A ver. Si te da bug a tu lado, que es este objeto. Como está el servicio de la reina de lasas. Beba, pa, pa, pa. Luego tengo el rollo que les lleve el brazalete y les lleve el daño hasta que es por ellos antes de dispersarse. I más B, como siempre. ¿Todo es I más B? No, este no. Cuando tocan a tu profesor, se activa automáticamente el tiempo brujo gastando este poder mágico. Como... Uh, este es automático. Pero solo lo puedo usar una vez. Me voy a comprar. Pero total, tampoco gasto el dinero para nada. Este es el bueno, pero este... O sea, este es que... Vale. Este es que el esquivar es simplemente moviéndose. Pero claro, es que... Me voy a comprar un... Máximo de uno por cliente. Ah, vale. Me voy a comprar uno de estos. Me voy a comprar en realidad un montón de estos, tío. Es que nunca los uso. Una pocina de la bruja. Corazón de brujo. Directamente. Joder. ¿Puedo? Ah, no, no me queda dinero. Vale. Oye, como nunca le compro a este tío, pues lo hago tan mal que me dan tan pocos... Tan pocos anillos que... Pero bueno, en teoría ahora tenemos que... Se activa automáticamente el tiempo brujo cuando nos golpean. Lo cual está bastante bien. O sea, es tiempo brujo tras un ataque enemigo. Independientemente de... De lo que ocurra. Vamos allá. Isla del Sol. Otra vez a dejar el mando en la mesa y a recostarme. Es flipante como... O vaya. La treniña le tiró el peluche al agua. O sea, es que va a haber ángeles. Pero este tío no puede verlos. En serio. ¿Tú crees? Cheshire. Look. ¿Tú crees que es...? Oh. Estoy... Looking. ¿En serio? En fin. Amigo, por favor. Llevas... Pero, por favor. ¿Qué está pasando con este juego? En serio. Nos han derribado. Ah, bien. Perfecto. Perfecto. Vaya. ¡Adiós, que me muevo yo! A ver. Moverse. Disparar. Misil. Gasto en normalidad. Vale, vale, vale. Ok. Esto va a ser fatal. ¡Dios! ¿En qué momento? Porque está invertido el control, eh. Está invertido el control. Arriba es abajo y abajo es arriba. Eso es muy tío esto. ¡Uh, misil! ¡Misil! Eso por ver, esas cosas se recargarán, ¿no? Vale, sí. ¡Misil! El misil es un puño, por cierto. ¡Madre de Dios! Me está matando, eh. Lo de arriba y abajo. Me está matando. ¡Au! ¿Qué ha pasado? Más o menos las balas son grandes de la leche. ¡Oh, fuck! ¿Qué pasa? ¡Oh, vaya! Un bicho. Curiosamente me tapo a mí mismo. O sea, no veo al bicho porque me tapo a mí mismo. Entiendo que son autodirigidos. ¡Muere, hombre! Hasta luego. En este sitio no te tocan. ¡Oh, fuck! Vale. ¿Se puede hacer? ¿Qué dices, niña? Ah, vale. Tendría que haber cogido al grande. ¡Ah! 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 ¡Ah, ya está! ¡Qué suerte que no ha venido nadie en este momento, eh! ¡Ah! Ahí me tendría que haber esquivado. De hecho ahí lo he visto, eh. Es culpa mía. Completamente. ¡Ah! No sé si le doy o no. Entiendo que no. ¡Auay! ¿Se me ha puesto encima? No, otro bicho. ¡Adiós! ¡Es que no para! ¡Oh, tiempo brujo! ¡Qué bien! Porque todavía no ha vencido ninguno. ¡Ya párala! ¡Toma! ¡Ah! ¡Se la puedes devolver! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Las bolas verdes no activan el tiempo brujo! ¡Las de fuego sí! ¡Sólo le estoy dando al botón de esquivar, eh! ¡Ope! Ah, pues es que él siempre dispara antes que yo. Esta sí. ¡Hasta luego! Plata. Bueno, sí, he recibido daño. Lo admito. ¡Venga, hombre! ¡No llegamos! ¡No llegamos! Estas escenas molan, pero no sé. ¿Qué es eso? Pues sí, los proyectiles no activan el brujo, pero el fuego sí. Lo mejor para mí. Maravilloso. ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Te cogí! ¡Me mola esta 2-day! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Me la cogí! ¡Ah, te cojo! ¡A ti! Me mola que los misiles sean puños de demonios, en realidad. Claro, pero la verdad es que estos matarlos no pueden, porque disparan tanto. Bueno, quedan ya muchos. Bueno, ya no da sensación de que nos estemos acercando, pero yo que sé. Vaya, otra vez. El último, ¿no? ¿Qué es? Otro de estos, hombre. ¡Ah, son dos! ¿Otra? ¿Cuántos son? Son tres o cuatro, ¿eh? Hay tres. Tres. Bueno, mientras les pide las bolas de fuego, bien. Va a ser activo tiempo. Vale. ¡Vana pa' ti! ¡Oh! Me ha dado un logro, ¿eh? ¿Por hacer algo? No sé qué he hecho. Buen intento. El logro se llama Buen Intento. Por esquivar no sé cuántas veces, quizás. La bestia de bosses fue muy fácil, ¿eh? Entonces, bueno, no es boss, es mini combate. Uno menos. Uy, y las he visto, bien. Uno menos. Y ahora tú. Ojo, pues mola, mola, mola la parte de esta. Me estoy destrozando el dedo, básicamente. Hasta luego. ¿Otra vez? No, si no llegaremos. Vaya, hombre. Nunca me dañaban estos bichos. Estos sí. Vale, esta zona es tan pequeña que solo... Pero es que ibas todo el rato y ya está. ¡Oh, luego! He dicho, ¿qué ataque están haciendo? ¡Ah, me lo comí! ¡Ah, me lo comí! ¡Facilongo! ¡Ay, no me ha activado! ¡Ahí estamos! ¡Venga, hombre! ¡Llegamos ya o qué? No me estoy acercando, tío. Es el problema. No habrá que hacer nada más, ¿no? O sea, yo qué sé. No es que pueda hacer mucho más. Siendo que simplemente hace esto hasta que llegues. Me estoy rompiendo el dedo, eso sí. El pulgar de pulsar el botón de disparo. ¡Jope! ¡Venga, hombre! El último. Ya, este es el último. Está vibrando demasiado. ¡Adiós! El que faltaba. ¿Qué hace? Ah, tiene angelitos. ¡Toma! Mira, a los dedos no le hace nada, ¿eh? Otra vez. Es que no merece la pena ni disparar. Solo el tractor rata que tenéis que vayas. ¡Oh, wow! ¡Qué mal! No ni siquiera si me ha dado. Espero que en algún momento cambie el combate. ¡Ahora! Nah, tenía la cara tapada. Pues nada, más de lo mismo. ¡Oh, Dios santo bendito! ¡Puma! ¡Quítate la mano, hombre! No puedes fallar, ¿eh? Ya se va a quedar una barra. ¡Oh, toma! ¡Un misil! Entiendo que los misiles me los da por el combo. Todo el juego pasado y no sabré cómo funciona la barra de energía mágica esa. ¡Puma! Es que tampoco va por combo porque le he metido un montón y tampoco me lo ha dado. ¡No lo sé! Más de lo mismo. Voy a dejar de disparar un rato, me estoy cansando. Claro, si lo disparo no lo mato. ¡Adiós! ¡Me lo comí! Pues ya me moriré. En fin. ¡Zumba! Pues ya te apres la cara. ¡Muere! ¡Toma! ¡Hala, ya está! ¡Llegamos ya! Por favor, que no haya otro boss. Esos bichos eran importantes, ¿eh? Yo un bicho de esos mate con mis manos y ahora he matado a otro. Tampoco creas que... Tampoco creas que... ¡Ay, Dios santo, bendito! Vamos a algo de un misil. Esto va a explotar en algún momento. ¡Oh, vaya! ¡Vaya! Esto es un problema. Sobre todo si revientan los misiles. Os pegáis siempre a la cara con las pistolas. Otro combate. A ver, de esto va el juego, pero yo que sé. Isla del Zoul. En España. No creo que sea España. Es que cara tienen esta imagen. Vaya, por Dios. Que ha destru... Que ha destruido. ¿Qué haces? Pero hace 500 años, un niño fue nacido, en violación clara de este tenente. Ese niño fue tú. Aquí viene lo de los misiles. 500 años. Otra vez el flashback. El desastre que esto ha causado ha enviado a los clans a una espiral de caos. Que continúa a ser sentada hasta este día. Tú, la mitad de la luz y la oscuridad, eres el representante de la caos. Te permitiendo continuar existiendo es un peligro que no puede ser aceptado. Vaya. Vaya. Otra vez. ¿Tú mataste a su madre? Cuando se tiró a... Los precios del clano. De cualquier manera necesaria. Incluso si significa quemar cada encho de esta isla a una crispa. Verás, el tonto. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 No soy tu madre. Soy tu. Parece que el juego no se cansa de dejarnoslo caer. ¿Tú crees que es esa manera de detenerla? Poner la pistola en la boca. Pégarle un tiro. No sé si tan fácil es. Vaya, por Dios. Vaya. Pues se ha muerto. O sea, ¿no? Ceresa. ¿Qué? El tiempo es de la esencia. Esto no puede esperar más. No más. Makes no sense. A ver si te mueres. ¿Cuántas veces lucho contra ti? Uy, me ha cortado. Pasa que el combo entero es muy largo. ¡Ah, Dios! ¡Qué mal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Qué mal de ahí! ¡No! ¡Ah! ¡La ve, la ve, la ve, la ve! ¡Toma ya! ¡What! Un momento. ¡Oh! Para mí. Tiene mucha vida, ¿eh? ¡No! ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¡Ah, muy bien! Se ha caído el edificio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja, ja! Bien puesta. ¿Tengo que luchar contra ella desnuda? ¡Nah! No caeré esa breva. ¡Bruja de Umbra, Jan! Ha recuperado toda su vida. No, verdad. ¡Joder! Espectacular es un poco esto, ¿eh? ¡En serio! Me ha tirado un... Me ha tirado un cohete cuando lo del clima. ¡Uh! ¡Te la comiste el combo, eh! ¡Ah! Vale, ese es XY. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Es que no lo voy a llegar! ¡Uh! ¡Brujón! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Otro más! Supongo que se lo podré lanzar, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no! ¡Me cago en la leche! ¡Ya estoy muerto! ¡Hala! ¿En serio? ¡Pero sí! ¡Ahí he esquivado! ¡No! 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 Espera, que me veo a que va a haber más Quick Time Events. ¿What? ¿En serio? ¿Saltaría? ¿En serio, tú crees? Yo le he dado a X e Y. ¡Joder! ¡Pues qué mal! Tanto rollo gastado para nada. Tengo que repetir el combate entero. Espero, vale, es de aquí Ah, no, directamente es de aquí Haber perdido mis objetos, digo yo, pero no Ven 2D Ah, pues no Ah, que mal Oh, que dices Ese ataque es fácil, bueno, salta hacia arriba Es muy cinemático esto, eh Uh, toma Me gustan los ataques de demonio porque Eh, ahora lo he hecho bien Verdad Si, otro, vaya, que bien que había otro misil Uh Una, 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 una Toma Ahora lo hago bien, eh Porque me aparto Dios, desde luego Espectaculares, eh O sea, a veces Tienen algunos ataques difíciles de esquivar Pero enseguida si te haces a esto Eh, ah Que injusto Jope, es que no veo una mierda ¿Dónde estás? Ora, 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 ora Toma Ahí, ahí tendría que haber activado El Esa es la que me encanta El hacerle el twice Mira, ya te queda vida verde casi Ay, que mal El combo Pues no me queda nada, si me mata, me mata Vale, cuando es con el pie es con la B Cuando es hacia arriba es el oro ahora Espera, es que no sé, vale Me he perdido Ahí no sabía donde estaba, me estaba dando una paliza ¿Le puedes hacer un ataque de clima? Eso es cuando lo haces mucho combo sin que te dañe Uh, toma Ah, mierda Uh Otra más Ay, no lo he hecho bien Uh, ora, ora, ora Universe 3 Mentira gorrina chaval Que no puedo hacerlo Ahí literalmente no puedo hacerlo más rápido Es que odio cuando cambia de dimensión Porque se me hace súper difícil leerlo Me va a matar Nah, no puedo hacerlo más rápido Es que le estoy andando con todos los dedos tío Nada, me mata Vale, le doy yo No me quedan objetos, ¿verdad? Espera, no me quedan objetos, ¿verdad? ¡Ah, qué mal! Voy a morir Esto no hacía algo Espera, ¿puedo crear? ¿Puedo crear? A ver ¿No? Ah, vale Espera, un momento, soy imbécil Uy, no Ah, vale, es con el otro Cierto, vale, vale, vale ¡Oh, perfecto! Estás muerta, amigo Ha sido muy guarro, pero me ha tomado un chupachub de hierba Hasta luego ¿Dónde estás? No me iba a arriesgar a perder Podría Creo que no habría No lo hubiera Aunque lo hubiera gastado No lo hubiera perdido Pero... Bueno, que más da Muere ¡Ja, ja! ¡Jopi! ¡Qué combate más frenético, tío! ¡Cómo ha molado! Muy chulo, ¿eh? Me ha gustado Pero ya Tengo que terminar el episodio, por favor Ahora cuando recupere el control lo dejo No creo que de mucho Un episodio, quizás El último No, es porque se esquiva el mejor que tú Tengo chupa-chups Vaya, primera noticia de que tengo el ojo izquierdo Pues la ha sacado tan fácil Que está a punto de decirte Se te habrá caído mil veces ¿Por qué se la das? ¿Sabes que podría desaparecer ahora? Hacer... ¡Oh! Y me voy ¿Qué pone? ¡Ah, ya ni cereza! ¡Ah! 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 Están, Ceresa. En la inocencia de nuestra infancia... Nosotros teníamos que jugar juntos... ...como amigos. Pero cuando el tiempo pasó... ...porque incluso mis ojos... ... estuvieron llorados con miedo. Nosotros... No te preocupes de tu destino. Están... ...Ceresa. Están... ...y abren tus ojos... ...porque con toda la verdad... ...hay otro que se ve. No está muerta. El segundo juego va a salvarla. Sé que no está muerta. Sí, hombre. Un misil a la... ...me han caído mis cinco. Qué rápido ha pasado de ser mala buena. No ha habido ningún motivo por el cual... ...pero no entiendo, o sea... ...que tú eres... ...vale, sí, que tú eres la bastarda... ...de los sabios de Lumen y los... ...y las brujas de Umbra, vale, pero... ...porque eres el ojo. Y sobre todo la cría. ¿Quién es la cría? ¿Quién es la cría? Es que no. Verás. Ah, claro. Que habían explotado. En fin. Es verdad. Que habían explotado y no han... ...no han muerto. Ha dicho bichis. Pégale un tiro en la boca. Durmiendo. Bajo una lluvia de misiles. No, pero en serio. ¿Por qué la niña... ...existe? Ah, le hace toda una mamada. El chupa chupa. Es súper explícito. ¿No? ¿No? Tienes que aprender a la niña... ...que la niña... ...existe. Ah, le hace toda una mamada. ...que la niña... ...que la niña... ...que la niña. Bien trasero. Pero sigo sin saber... ...dónde estamos yendo y por qué. No nos dirigimos a ningún sitio. ¡Oh! Fin del episodio. Capítulo 14. El próximo 15. Y se acabó. Ah, una piedra, verdad. Me van a dar. Lo he hecho demasiado mal. En realidad, el rango de premios es... ...súper absurdo, tío. Es como todo... ...es como... ...una franja muy pequeña distingue al oro de la plata... ...y luego todo piedras. Es mucho... ...no es proporcional. Es decir, es como si... ...como si sacar un 10... ...bueno, es como la universidad, básicamente. A ver. Muy bien. Y... ...casi. 60. Muy bien. Me haría para dos pequeños, pero me voy a coger... ...me voy a coger un grande. Vale. 62.000. Me voy a comprar ahora si eso... ...ya para el próximo episodio. Este parece que el siguiente va a ser el final. Así que lo vamos a terminar ya. Y... ...próximamente más... ...directamente. Ah, vale, no. Una torre ante la verdad. Pues nada, lo dejamos aquí. Próximamente el último... ...siguiente y probablemente último episodio. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.